A ver, yo creo que hay dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Quizá la primera, pues sí, la verdad que es una que no entraba en los planes para nada, sobre todo teniendo en cuenta las sensaciones que tenía antes de venir a la vuelta, en los entrenamientos en Madrid. Y otra es que, bueno, pues yo creo que he estado teniendo un rendimiento muy, muy bueno en finales que quizá no son los que más me favorecen. Y eso pues me hace ser optimista con lo que queda de vuelta, ¿no? Yo creo que estoy bastante bien de forma y veremos qué podemos hacer. Siempre dices, Alberto, que obviamente tú has venido, has pasado los sitios a ganar la general, pero ahora, me parece que estás un poco en la general, te voy a elegir podio o una de las etapas gordas. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Yo creo que no quiero descartar ni una cosa ni la otra. Yo voy a dejar que vaya transcurriendo la carrera día a día y ahí realmente veremos. No quiero descartar ninguna de las dos cosas. La verdad que estoy disfrutando mucho. La verdad que estoy contento porque quizá mucha gente pensaba que a lo mejor venía a la Vuelta a España únicamente a despedirme o a cumplir. Y no, vengo habiendo entrenado antes de la Vuelta a España para afrontarla con profesionalidad, igual que siempre he hecho todas mis carreras. Y veremos hasta dónde podemos llegar. El podium también está muy complicado porque hay muchos corredores por delante mí que me sacan muchísimo tiempo. Pero sí que es verdad que en el otro lado de la balanza está que quedan todavía prácticamente la Vuelta entera para poder ir recuperando tiempo. A ver, nunca se sabe, ¿no? En principio la teoría debería de ser que mirían mejor los puertos que van a venir a partir de ahora. Sí que es verdad también que es importante ver cuál va a ser la táctica, la estrategia de Sky. Esa es una estrategia de ir muy rápido. Yo creo que me puede favorecer porque puede hacer que haya más diferencias. En cambio, si no es así, es más complicado. Quizá no tengo el equipo tan potente que me gustaría como para poder hacer estrategias quizá un poco más valientes. Pero bueno, vamos a ver y vamos a ir día a día. ¿Pregunta? Alberto, que sea tu última carrera, que hace el contato de juego, que hace más distinta. No tenéis que guardar nada. ¿Qué vas a dar hasta el último? Mira, que sea mi última carrera lo que está haciendo es que disfrute muchísimo y luego la verdad que estoy saboreándola. Está haciendo una vuelta para mí increíble, yo sabía que iba a ser una vuelta especial y que era una buena decisión el despedirme aquí, pero cada vez estoy más convencido de que no había un sitio mejor que este para hacerlo. Bueno, mis propios compañeros tienen ya, a veces me dicen casi dolor de cabeza porque la gente le dice que no me retire, que no me retire, que no me retire, que un año más, que un año más. Pero la verdad que a mí eso me hace estar contento porque la gente te valora. Bueno, un segundo. Hablabas de la posibilidad de una estrategia más valiente en caso de que Sky a lo mejor no vaya tan de vida. ¿Qué pasa si tú no eres? Bueno, los hechos que han marcado también la parte de tu carrera, como ha podido ser FuenteT, 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 como ha podido ser FuenteT. Ya decidimos mover la carrera en un sitio en el que nadie esperaba en la etapa de Sabunto, pero había corredores de la calificación general detrás, había corredores delante que tenían compañeros de equipo y no quisieron poner un ritmo grande para eliminarlos, para sacar diferencias. Con gente como, por ejemplo, Van Gardelen, que son superior a la mayoría de los que estaban delante en contra de Lowe. Entonces, tú puedes intentar cosas, pero evidentemente un corredor solo a veces es complicado romper una carrera y especialmente con un equipo tan dominador como el equipo Sky. No, quería preguntar, ¿se han dado circunstancias en las que parecía que si te aliabas con Froome podías ganar tiempo? ¿Descartas o tienes en mente poder aliarte con Froome si el premio es una etapa o subir posiciones en busca del podio? Bueno, evidentemente, Froome está mostrando que es el corredor más fuerte y el más sólido, aparte de que tiene el equipo más potente. Y sí, para nada se descarta en un momento dado el poder colaborar. Si al final los dos salimos beneficiados e interesados, ¿por qué no? Y hablando de descartar, ¿me hacías una de las etapas cortas que quedan o ese podio en rojo? ¿Lo ves inalcanzable a 3-2? Mira, yo creo que primero de todo tendría que conseguir superar a todos los corredores que están delante mía, que son muchos. Sí que es verdad que todos los días, salvo ayer, hemos ido recuperando tiempo a todos los rivales. Eso es algo bueno. Yo creo que la contrarrelo con la mayoría también me puede venir más o menos bien. Y es intentar estar lo más cerca posible y la mejor posición con respecto a Froome. Luego hay que tener en cuenta que el ciclismo es un deporte muy duro en el que influye muchísimos factores. Influye la capacidad de recuperación, fluye un simple constipado, influye una avería mecánica, una caída como consecuencia, por ejemplo, de la lluvia, frío que te puede salir una semana de Asturias de muchísima agua y tienes un mal día y perdés mucho tiempo. Entonces, evidentemente es muy difícil porque es un corredor fortísimo, es un corredor que está muy sólido. Pero bueno, evidentemente, hasta que se llega a Madrid nunca se sabe. Pero entonces, yo lo que voy a hacer va a ser ir día a día, intentar recuperar tiempo poco a poco y en Madrid veremos dónde puedo acabar. Pero sí que es verdad que el ciclismo es un deporte en el que pueden influir mil factores que muchas veces no dependen de ti. Si te lo va normal, dentro de dos semanas a estas alturas serás un extremista. ¿Piensas en ello? Sí, sí, pienso en ello. No, si va normal y si no va normal. Voy a ser un ex ciclista. Sí, pienso en ello y la verdad que estoy súper contento porque creo que es el momento y el sitio perfecto para despedirme. Quizá cuando pasé a profesional, si me pusiera a pensar en el momento que iba a dejar la bici, diría seguramente que sería un día complicado para mí porque tendría muchas dudas, quizá me sentiría un poco mejor como perdido. Y qué va, todo lo contrario. Estoy súper convencido, súper seguro y súper contento de ello. Alberto, a dos semanas de que acabe tu carrera, volviendo al respecto emotivo, ¿qué realmente es lo que piensas? Cuando llegas a una línea de salida en el autobús y ves a toda la gente que hay alrededor de ti, más que en otras carreras incluso. ¿Piensas todo lo que dejas detrás, el papel de la carrera que has tenido? Mira, ahora lo que estoy notando quizá, me estoy empezando a dar cuenta poco a poco, es en pensar quizá en lo que he hecho todos estos años. Hasta ahora siempre únicamente me centraba en la carrera que tenía enfrente, la carrera que tenía, la carrera que tenía, la siguiente, la siguiente y nunca me ponía a pensar en una u otra o en momentos que había vivido y quizá ahora con el cariño de la gente y con lo que te están demostrando, te pones a pensar quizá un poco en lo que ha sido tu carrera deportiva, ver la cantidad de vídeos que hay diferentes, recordando muchos de los momentos más importantes de tu carrera y la verdad que sí que ese sentido te enorgullece y la verdad que estoy impresionado. Solo puedo dar las gracias, el autobús, mis compañeros están también súper sorprendidos porque ven que no cabe un alfiler alrededor del autobús y la verdad que es un recuerdo que me va a quedar para siempre. A ver, tú ya decías que normalmente tu rendimiento mejora, por el paso de los días y el club que estamos viendo, y él mismo lo reconoce, ha preparado esta vuelta más como ha preparado en el pasado los tours y normalmente su rendimiento la tercera semana suele decrecer. ¿Confías en eso en relación a lo que decías antes también o tienes esperanzas de que la tercera semana se le pueda adelantar mucho y la tuya sea bastante mejor? Yo creo que es que quizá más que centrarme ahora en Frum, lo que tengo que centrarme es en todo el resto de corredores y en el ir día a día. Yo creo que la propia carrera va a ser la que va a marcar el guión. Al igual que hay días que quizá puedo tener en mente que se puede intentar hacer algo. Hay días que quizá ahora no los veo, pero cuando estén en la carrera quizá piense que es el momento adecuado para poder intentarlo. Habrá que ver cómo plantea también el equipo Sky el resto de etapas, el desgaste al que someten el equipo, el cual puede tener una gran influencia en la última semana. Alberto, nos dices todos los días y también que estás orgulloso de la decisión que has tomado, que no podías haberle encontrado en algún momento. ¿Al día siguiente, el día que te veas el descubredor, sientes miedo a ese día? ¿Qué va a pasar o qué es lo que viene en mi vida a partir de ahora? No, no. Y es una cosa que antes sí que me daba quizá más respeto, pero ahora no. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo con la Fundación. Tenemos las dos ramas. La más conocida es la rama del ciclismo, con las escuelas, con el Junior, el Sub-23 y ahora con este salto que vamos a dar con el equipo Continental Profesional, el cual esa parte de la Fundación me va a quitar. Continental solo. ¿Eh? Continental solo. Bueno, pero es profesional también, ¿no? ¿O no cobran? Eso sí. Pues entonces me llevará algo de tiempo y luego también la parte del ictus, que quizá es un poco menos conocida, pues a la hora de conocer esta enfermedad que tantos, que tanta gente sufre, ya sea en primera persona o familiares, a la hora de conferencias y demás, aparte de ciertos acuerdos con ciertas firmas. Entonces voy a tener una agenda bastante, bastante intensa, evidentemente no al mismo nivel que tengo ahora, porque no lo quiero ni a nivel de responsabilidades, ni de tensión, ni de estrés, pero sí que voy a tener más o menos organizado. Decías en tu momento que ahora estás pensando más en momentos pasados, antes que centrabas en objetivos. ¿Tienes orgánicos en los que piensas en tu carrera y en imágenes y en vídeos que has comentado? ¿Cuál es el que más te está repitiendo por el momento? Bueno, los que más recuerdo con diferencia son las etapas que han sido ataques de lejos. Más que recuerdos en el podio. Sobre todo son ataques, pues ataques como el de Berbier, como de Fuente D, como del Telegraf. Son días que quizá esos son los que realmente recuerdo. Luego el podio, al final, no son momentos que recuerde demasiado. Bueno, yo sinceramente con respecto al Tour, yo creo que estoy más o menos igual. Eso sí, con el Tour había trabajado mucho más. Lo único que, bueno, pues vinieron caídas. Y si quiere verdad que una vez que te caes, al final del día siguiente te pones ropa nueva y parece que no te has caído. Pero es diferente a lo mejor de otros deportes, ¿no? En los que a lo mejor, bueno, te caes, pero si tienes un motor nuevo puedes salir al día siguiente sin demasiados problemas. En cambio, en la bicicleta, pues lo pagas y lo pagué. Además fueron en diferentes momentos y momentos claves de la carrera. Entonces no pudo lucir. Se vio claramente que terminó, que terminé fuerte el Tour con la etapa de Galivier, con la contrarrelo final, pero evidentemente no pude sacar el rendimiento que merecía a mi estado de forma. Y en cuanto al nivel, sinceramente, los vatios que se están sacando son muchísimos. Sí que es verdad que las subidas que hemos hecho han sido subidas muy cortas, pero los vatios que se están moviendo en la vuelta no se han movido en el Tour. Las últimas preguntas, por favor. Sí, queda. Hablabas de que no te centras en front, que te centras en el resto de corredores que tienes por delante. ¿De lo que se ha visto hasta ahora alguno a destacar? ¿Alguien que te haya parecido que viene fuerte, que puede incluso destronar a tú? Bueno, no, no hay ninguno en el que destacaría por encima del resto. Quizá de los que están ahí el que más destacaría sería TJ, porque es quizá a priori el más fuerte en contra de él. Pensando que ese día puede ser un día favorable para él. Cambio al resto, yo creo que las fuerzas están todas, la mayoría, bastante parejas. Hay días en los que quizá puede ser un final un poquito más explosivo, como por ejemplo fue ayer, o días en los cuales sea un poco más tendido y favorezca a corredores un poquito más fuertes, tipo Nico, Nicolás Rocha o algún otro. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un poco una cuestión de regularidad, pero también, como te digo, la va a marcar mucho el equipo Sky, si hace una carrera agresiva o no. La última. Hablando del reloj, profesor Alberto, en esta cuenta tenemos a gente joven que está apuntando ahí, demostrando que más, el soler, la compañía, es alguien en concreto como el reloj que yo, más allá de Randa o otros que están... Mira, a mí no me gusta meter presión, y luego también vosotros, que a veces me tiene mucha presión a algunos corredores, ¿no? Pero, sinceramente, si tengo que decir un nombre, yo diría el de Enric Mas. Yo creo que ese corredor puede marcar unas épocas en el ciclismo español también. Yo creo que es el corredor perfecto para una carrera de tres semanas. Corredor que es jovencísimo, corredor con un cuerpo ligero, pero a la vez que ligero, lo suficientemente fuerte como para defenderse en contra de lobo. Técnicamente es muy bueno, y se está viendo que tiene una capacidad de recuperación impresionante. Para mí, sinceramente, creo que es el corredor que puede marcar. Y, aparte de ello, orgulloso de que haya empezado con nosotros, con la Fundación. ¿Y crees que también tienes cabeza suficiente para aguantar o para llevar esta descripción que has hecho de él y este augurio que has hecho de él? Evidentemente, esto es una cuestión que ya solo se ve con el tiempo, ¿no? Al final, muchas veces se han hecho predicciones de que si este tour iba a ser de tal o si tal. Luego nunca se sabe, ¿no? Yo únicamente hablo en cuanto a lo que he visto en la Fundación, la capacidad de recuperación que tenía él, cómo rendía en ciertas carreras que se asemejaban más a vueltas y en los que influía ese tipo de capacidad. Y, en base a ellos, en lo que yo tomé esa decisión. Quizá hay corredores que puedan estar mejor dotados que él, pero yo, por lo que he visto este año, que ha destacado en carreras como País Vasco, Cataluña, Dauphiné, Burgos, La Vuelta… A ver, Burgos quizá la menos gorda, pero es que los otros son todo plazas de primera, como decimos nosotros. Y ha estado al máximo nivel, ¿no? Entonces, si sigue con la misma progresión, yo creo que puede ser un buen relevo. Acabamos de meter una expresión de aquí de dos a dos. Un cerito más en el contrato, ¿eh? ¿Cómo? Un cerito más en el contrato. Ah, pero creo que ha renovado ahora, o sea que ha llegado tarde ya.